Y van a intentar... Porque la mía... ¡Mira la mía! ¡La primera! ¡Toma! ¡La mía va! ¡La mía va a la primera! ¡La mía va a la primera! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que la mía está muera! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Pero claro! ¡No te puede pasar algo en tus manos! Ya, ¡me va! ¡Yo voy a ir super rápido! ¡Esa ramita está reseticzando! ¡Ah! 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 Gracias. Gracias. Gracias.